Amigos, 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 como están? yo soy el dracon, que tal Banduchis Gamer? y vamos a darle a esto de Battlefield y miren aquí como, lo vi de reojo, me apareció un nombre dije me lo he hecho al doctor savage, al doc savage y bueno una misma jugada en la cual me estaba cazando ese tipo y toma la papa vengador de patrulla había matado a mi patrulla jack master metal y bueno pues esto es el battlefield que me encanta mucho este battlefield y lo disfruto bastante espero que este corto vídeo les guste también ustedes aquí veo que está tirado en el piso rastrándose en el disparo a ver si le doy y sí pero también me agandallaron y amlar y amlar pero así es esto de battlefield no puedes mantenerte mucho tiempo con vida serías serías un bill miren este globar en la lela yo batallando ahí para revivirlo y el otro también si la verdad es que es muy difícil estar vivo en este juego aunque miren aquí esta va a estar muy buena bien veanla como me los he hecho esos dos bandos el doctor savage otra vez y otra vez a otros dos ahí está don macbook y picoraco en cámara lenta para los que no lo crean a los dos ahí está disparo a la cabeza inmediatamente murió y luego a estos dos me gusta el efecto del retroceso de la meta por eso se me va del hábito porque esa patada que da hace que el disparo se vaya y no sea muy este estamos no escondido ahí yo lo vi ya vieron cómo pasó corriendo y dije no el tal lo mató y de repente que se asoma dije esto es mío papi y disparo la cabeza así es esto es battlefield tendrías que ser un verdadero camper para que no te maten y la verdad es que eso es en este juego la verdad no rinde tendrías que ser un buen sniper para matar de lejos y es complicado no digo que no se pueda pero miren esto toma disparo la cabeza ya estaba muerto desde el primer disparo por eso los pongo en cámara lenta para que ven ustedes como como los mato este con un disparo no era nada más los otros son para confirmar como buen soldado que soy ahí están otros dos y me mataron pero me metí todos dos dos por uno claro que sí ya me revivieron por ahí y miren está ahí está abrigan dan cuatro mil mirada y ahí está ese y también está este como no y este es battlefield la verdad es que me gusta bastante miren este con esta armita medio chafa porque no tiene miras ni nada necesito todavía mejorarla poco a poco pero me agrada me falta voy al radio chafo claro que sí es un respawn movible y ya miren con este llama 22 a plague majora plague majora y me gusta el sniper y vean esto que va a estar fantástico un duelo de snipers lo ven así a simple cámara no lo ven miren ahí está en el arbolito y la altura más o menos calculándole ahí le di y ese cuate no me da segundo disparo no le di es que se cubre muy bien con el árbol yo estoy nada más tapándome con unas ramas ahí está a jaleer cámara lenta para todos ustedes para que vean cómo murió nada más ahí en el segundo punto vean nada más la distancia en la que está porque hay que considerar la caída de la bala y ahí murió bastante y así ganamos esa partida jajaja de snipers ganador y bueno pues para los que vean cómo soy de sniper si hubiera estado en la primera guerra mundial se les va en la segunda creo que es esta es de la segunda y ahí está papá ya desde la ya que no que no me cree que no está muy chafa eso se les da otro disparo con el sniper un poquito más cerca obviamente me habían matado ese y veo que se está ahí en el piso arrastrando dije vámonos papo que 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 ahí los vi dije mínimo me echa uno vean cómo se fue la bala eso sí fue inverosímil parece que estoy jugando ahí este for nice que pasó donde queda el realismo y ahí está recuerden que estás estoy agarrando una metra que mata con una este con una bala un calibre muy grueso en ese en este battle field 1 y bueno aquí bien bien porque soy chido me voy dando la fuga y ya con esta me despido porque estuvo bastante chido esto que me estuvieron desmayando me dan un balazo por ahí ahí está ya lo vieron yo no lo alcanzaba a ver nada más bien el disparo me está dando ya me disparó pero no alcanzaba a ver y donde diablos está donde diablos está porque no lo mato ahí con mi sangre dije o si lo voy a cazar me salgo a buscarlo ya no lo veo y de repente lo debajo del hijo de su fin lo iba a puñalar y bueno pues ya saben suscribirse dale like activar la campanita de notificaciones invitar a más amigos a que vean los vídeos el streaming el el rincón todo y bien esté con este me despido dedicado para todos ustedes nos vamos a la próxima felices juegos bye bye bueno aquí termina otro vídeo de gamer recuerda suscribirte darle like y ver más vídeos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy marlen blog y hasta la próxima